Hola chicos, hoy día estamos en un nuevo capítulo de Harry Potter Hunter Chile que es el canal 100% dedicado a Harry Potter y hoy día nos estamos preparando porque llegó un unboxing doble así que en pocos minutos empezamos con el unboxing y más sorpresas Bueno chicos, hoy día tenemos un unboxing doble voy a mostrar las cositas que llegaron ahí están y son sorpresas porque no sé lo que llegaron posiblemente pues ha llegado una cosa que me pidió mi sobrina que todavía no llega así que voy a revisar uno por uno la grabación de este video ya, o sea voy a hacer una filmación primero de una cajita y después la otra por si acaso si es que es la cosa de mi sobrina ya así que prepárense y quiero comentarles unas cosas esta semana voy a empezar a subir ya el contenido no he podido subirlo porque he estado inventareando la colección he estado actualizándolo en la página como han visto algunos han entrado a la página y están viendo puras fotos de la colección esta semana termino de hacer esa actualización de cosas, de figuras y cosas así y pronto comienzo a grabar el contenido quiero pedir disculpas a toda la gente que quiere ver un poco de contenido y cosas hablando de Harry Potter igual ya subí una cosa ahí hablando del primero de septiembre de la entrada Howard ya y otras cosas más voy a empezar a subir esta semana para que se empiecen a preparar así que se nos viene ahora el primer unboxing bueno chicos vamos a partir con el primero y recuerden siempre bueno yo no tengo jugueter o las cosas que abre las otras personas pero tengo siempre esto que me ayuda y como decía sigo diciendo yo trabajaba de pie neta me ayuda un poco a abrir las cosas con cuidado porque yo sé para evitarme romper algo como solía hacer cuando yo trabajaba ya vamos a abrir despacito aquí uy aquí se me viene complicado un poquito porque está doble no voy a romper nada así que ahí está ya bueno bueno chicos ¿por qué me están llegando muchas cosas Buscalibre? bueno hace poco en Chile tuvimos el 10% y aparte de ponerme al día con mis cuentas compré algunas cosas con lo que me sobraba algunas cosas que necesitaba así que esas son las cosas que me están llegando cosas para la colección ya así que voy a abrirlo aquí me falta un poquito y vamos a abrir por acá ahí está no me rompió nada del contenido así que uy que está ahí ya y lo que me acaba de llegar primero fue a ver si lo puedo sacar con cuidado me acaba de llegar miren como acaba de llegar eso sí voy a hacerlo simple buscar el video de gracias voy a llegar la caja así vamos a ver si no llegó roto el contenido no llegó la caja caja rota no, no llegó nada roto si llegó no, no hay ningún problema vamos a ver el que me llegó fue el ahí está el horcruz de Salazar Slytherin ya voy a mostrar vino abierto porque le quisieron abrir así que por lo menos llegó sano y salvo pero quiero mostrar cómo llegó la cajita una cosa de busca libre que parece que no tiene mucha preocupación de las cosas que envía ya ahí está despegado también y en fin ustedes saben que después se puede poner reclamo de las cosas como te llegan pero a mí me importa por lo menos que llegue el contenido en buen estado y ahí está y lo voy a abrir para ver si no viene roto para abrir con cuidado porque después lo voy a dejar en su cajita voy a dejar eso ahí y ahí está la cadena está bien viene un poco enredada nomás no la quiero a echar por favor romper ahí está ya, ahí está la cadena llegó bien vamos a abrir ahí está si, llegó bien por lo menos está bien ahí está voy a ver si se puede mostrar ahí sí ahí se ve ya es por dentro no viene el mensaje esto es una réplica chicos del oro cruz voy a dejarlo dentro de su bolsita y voy a mostrar que también viene con un librito que ahí está se me pierde el lente de la cámara que es un librito fotográfico con stickers ahí está no lo quiero dañar son autodesivos para pegar ya así que la voy a echar adentro y lo voy a guardar en su caja así que Buscalibre tiene más cuidado con los libros parece que con los artículos voy a mostrar cómo llegó ahí está ya esa es la cosa que acaba de llegar primero que es la cajita yo tenía tengo esto lo que pasa es que yo lo compré es para abordarlo en la colección pero después que ponga el reclamo espero que me llegue uno nuevo en buen estado así que ahí está ya ese es el primer artículo que me llegó a la colección ya ahora vamos a revisar el otro artículo vamos a grabar por si acaso si es que no es cosa mía o cosa de mi sobrina que acaba de llegar ya bueno chicos acá está el otro artículo que pedí que vamos a abrir también con cuidado a ver voy a ver para dónde se abre la caja ya ahí está vamos a abrir con cuidado no sé cómo será el sistema de busca libre aquí ya para hacerla o no es para este quiero romper la caja ya vamos a vamos a ver aquí abriendo con cuidado y vamos a abrir esto ya esto no es mío esto es lo de mi sobrina que acaba de llegar chicos son dos cosas que pido ella acaba de llegar así que creo que esto no es Harry Potter así no lo voy a mostrar así que bueno chicos el otro artículo resultó ser uno de los dos pedidos que hizo mi sobrina tras de mi cuenta entonces no puedo mostrar lo que es porque no es relacionado con la temática de Harry Potter sino un texto de estudio de ella así que lo único que voy a mostrar es lo que me llegó ahora que fue el Eurocruz de Harry Potter que es la versión oficial de Warner ya normal réplica pero es oficial así que es lo que me llegó hoy día y quiero comentarle algunas cosas esta semana por fin voy a subir el video de lo que fue Potterfest Chile el evento virtual ya porque no ya podido subir porque estoy como dije inventareando la colección y recién esta semana voy a poder terminar con eso y empezar a subir el contenido ya y también le voy a subir las historias que había prometido y también vamos a hablar de los libros y otras cosas más así que quiero pedir disculpas por la demora de subir contenido en el canal así que voy a empezar a subir esta semana que viene cosas ya espero que les haya gustado este pequeño unboxing y también espero que también me visiten me dejen un like y un comentario y también déjenme sus consultas de cosas de que quieran saber de colección ya para poder responder también así en otros videos ya eso sería chicos por hoy día nos vemos y recuerden protegerse y siempre andar con la mascarilla cuando salgan ya nos vemos en un próximo video luz máximas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!